Tópico Vulgar 123 Tópico Vulgar 123 que publicamos en la página de Tópico Vulgar.com o VulgarTópico.com me van a encontrar este episodio junto con todas las extras que siempre tenemos para ustedes y bueno pues en la segunda parte hoy tenemos una entrevista con Strike Down esta banda de metalcore o death metal melódico de Monterrey que están presentando su nuevo video un single la neta muy chingón que nos voló la maceta cuando lo escuchamos entonces pues por aquí los trajimos la semana pasada se los avisamos en las 5 rápidas que van a tener algo más de información sobre ellos bueno pues ahora ya saben que van a estar aquí con entrevista con nosotros platicando acerca de este single y bueno pues todo lo demás que nos van a decir va a estar chingona la plática entonces pues esto es básicamente el 123 y bueno ya saben que también este cotorreo no lo puedo hacer yo solo acá está el Master Mesa desde el otro lado de Tlaquepaque vaya por no sean chingados como cada pinche episodio como andas cabrón a toda madre wey aquí cerca del Villar JCJ ah perro seguramente mencionaremos a juego estoy preparando aquí mi mi caguamón y mis botuquis industriales perro ya al rato daremos detalles en la agenda que siempre les les repasamos en el tópico vulgar fue chido wey bien vamos a darle a las recomendaciones al cotorreo rato con los Strike Down una banda que de repente dije bueno estos cabrones me suenan wey o sea tú me la presentas como digo cuando lo me la lo proponíamos para 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 tenerlos por acá sabía que de alguna de por qué de alguna u otra manera me sonaban ya algo familiar y bueno pues sí son estos cabrones que hicieron mucho ruido pues como una época dorada de el NLHC o el Nuevo León Hardcore que si bien los buenos son hardcoreeros per se una banda de hardcore per se pero sí estuvieron muy vinculados y ligados a esa escena entonces platicaremos con estos wey que andan un buen trabajo que están presentando ya veremos que nos dicen más adelante por lo pronto pues quédense al desmadre a las recomendaciones y a todo el cotorreo que les tenemos preparado para el 123 ahí está ahí está buen episodio el de hoy y aparte bueno pues las recomendaciones de la neta están están chingonas me gustaron las recomendaciones que van a estar hoy variaditas entonces pues vamos dándole ¿no? ok vamos empezando vamos dándole vamos dándole antes no sin antes empezar que este episodio es en buena medida posible gracias a el donativo de el misterioso mecenas del tópico vulgar un saludo a ese cabrón que ahora ya es este pues aún más misterioso saludos ah cabrón eso bueno vamos a empezar cabrón ¿qué te parece? dale y bueno empezaremos con algo que es que si bien no es nuevo pero si es poco habitual ¿no? el tipo de canción que les recomendaremos yo creo que pues me 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 contagié cabrón de ese espíritu del 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 vaquen ahora que recién ha sucedido y que tuvimos pues muchas noticias de este festivalón y el que también pudimos seguir a través de de live streaming que se que hizo un un canal alemán entonces vamos a a recomendarles algo que por allá es muy socorrido en Europa sobre todo en por el público de 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 este continente pues son ávidos consumidores de el power metal y el metal sinfónico y la canción es por parte de una agrupación que se llama induction un grupo que tiene nombre más como de hardcore callejero pero no es una agrupación de power metal y metal sinfónico de república checa relativamente joven andan por ahí desde 2014 dando guerra pues han publicado un EP recién salió el viernes anterior que se titula the power of power y les proponemos que escuchen el primer corte de este material que se llama set you free que además está acompañado de un videoclip que se firmaron ahí en la barranca de Wenti Thunder pública checa y wey pues una buena canción cabrón creo que digo nos ponemos el murral y las camisetas de la rampa de San Juan de Dios pero wey antes que es una canción que me gustó mucho ellos decían o en un comunicado de prensa declaraban que esta canción la 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 compusieron un poco para honrar o homenajear a los gloriosos días del power metal ¿no? o sea aquel que hiciera fuerte bandas como Hello, Winster, Tovarious o Sonata Ártica pues estos cabrones le pegan macizo a ese tipo de ruedas hace que como la que quiere salir a a cabalgar güey ¿no? con tu pinche espada de de 3.5 metros recién forjada y abrillantada pues es el tipo de música que hacen que hacen estos güey en esta canción la verdad bien bien contagiosa como bien 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 ponedora güey ¿no? te pone como esas pinches de echarte una una corretiza y a ir a buscar tu 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 establo imaginario y bueno pues nada esa es la recomendación un poco habitual en Tópico Popular pero esperemos que vale mucho la pena ¿no? ahí tiene sus momentos de arreglos orquestales arreglos sinfónicos pinches ataques de doble guitarra bien cabrones ¿no? el vato tiene una muy buena voz su vocalista entonces en términos generales una muy buena canción de de power metal ¿qué te pareció? pues asombrosamente me gustó cabrón también ¿no? la neta digo aparte es una banda pues que se puede decir que es joven cabrón lleva dos álbums un EP este donde se incluye esta canción de la que estamos hablando set to free digo es un sonido muy tradicional muy del symphonic power metal ya lo comentaste si esa era la intención que ellos tenían pues bueno ya sabemos que si funcionó digo es el mero soundtrack cabrón para jugar calaboz y dragones ¿no? con un pinche Mountain Dew con un Dr. Pepper güey al lado la banda también es originaria de República Checa ahorita están viviendo o parece que se trasladaron a Alemania lo cual este digo yo no soy muy letrado en este género tengo que decirlo ¿no? este pero yo diría que no es una banda que esperas a oír del país de donde vienen ¿no? de República Checa ¿no? digo yo pienso en República Checa y pienso en Death Metal o en Pornogor y Gor y la chingada ¿no? todos esos pinches géneros asquerosos que nos gustan güey pero no pienso en algo tan delicado y fino como esto digo yo creo que tal vez por eso emigraron a Alemania cabrón donde si lo puedo si lo puedo ver si se me hace como más este común escuchar bandas de ese género de allá y bueno su estilo es muy muy melódico digo suena tan melódico que podría decir que es hasta cursi cabrón ¿no? de cierta manera ¿no? este no se dejen engañar digo la verdad es que técnicamente ese pedo de tocar como lo hacen estos de induction obviamente cabrón requiere una pinche ser muy cabrón ¿no? para los instrumentos güey la voz del vato también pues la neta digo no es este como que yo vaya a escuchar esto en mi carro pero pues güey está muy chingón la neta obviamente para que todo esto luzca debe tener una muy buena producción cabrón ¿no? que lo cual pues bueno la tiene definitivamente es una producción de primer nivel este y pues bueno la neta es que para todos aquellos que le quieran subir tres rayitas al pinche escudo protege virginidad pues yo creo que está toda madre esto que está sacando induction el EP está bueno también la neta este me gustó digo son de esas bandas que a lo mejor si un día voy a tener en la agenda cabrón ahí en la pinche lista por si algún día oye una banda así así ha sido estos cabrón escúchalos es tan bueno no es que lo voy a repetir constantemente después de hoy pero está está bueno la neta la banda que le gusta esto güey chequenlo esto de induction the power of power y pues bueno yo a esto le voy a poner 3.5 dados hexagonales en el vulgarómetro y que no son pocos güey a la banda que le gusta este tipo de música está en Guadalajara creo que hay una una comunidad grande cabrón de metaleros sinfónicos power metal entonces bueno si uno de esos eres tú cabrón que estás escuchando lánzate ¿sabes a quién le va a gustar? el pinche pebeto lo va a disfrutar cuando esté jugando pokemon vas a ver en el intercambio de las yugio ándale güey ahí va a ser esa canción se le causa al pebeto esta rola es para ti cabrón escúchala yo también le pongo ahí 3.5 mazos de cartas magic a esto que que ha publicado induction el ep ahí está ya disponible vayan a escucharlo comiencen por además tiene que comenzar por esta canción porque es la primera del ep entonces con madre ahí está el set you free de induction y luego casi de dos años güey repiten por aquí en el top vulgar los guilt trip una pinche banda hardcore del reino unido son de manchester y parece que se está empezando a hacer una movida muy interesante fuerte amplia de agrupaciones de hardcore y de chaotic core y metalcore buena en el reino unido hace no mucho hablamos ya de grove street ahora le toca repetir aquí a guilt trip quienes han lanzado el tercer sencillo del que será su próximo álbum trucha ahí con el tiktok disculpe esta canción se llama broken wings y estará incluido en el álbum severance que verá a la luz el 22 de septiembre a través de el sello mlb ltd music mlb ltd music creo que es un sello también de de inglaterra y no estoy mal pero bueno buena canción wey de estos weyes que no da cuenta pues le atizan machina lo que saben y de lo que ya platicábamos en su momento hace casi dos años en septiembre de 2021 hablamos de estos weyes solo que ahora le metieron como mucha velocidad o más velocidad de la usual en este corte en el broken wings y un también una una influencia de metal noventero muy interesante y al final tiene una canción redonda despoderosa tiene el groove que ya conocíamos de estos weyes unos breakdowns también matones y un una encaminada de salida un último un último tercio de canción también como muy interesante wey con un riff ahí siniestrón y unos breakdowns que acompañan la la el último trecho de la rola y muy buena canción wey la neta buena para el mosh beat buena para escuchar en casa tranquilamente y seguro que también imprescindible para la pedra del fin de semana si también cabrón aparte es una mezcla pues interesante de metalcore y de hardcore metálico así lo entiendo yo cabrón por un lado tenemos la música que suena como masa banda de metalcore cabrón yo creo que la emparejaría más con este sonido que tenía la nueva ola del metal americano cabrón del metalcore pero los riffs se escuchan muy melódicos es un riff metalero wey definitivamente algunos breakdowns que era lo que le estaban implementando lo que pasó a ser el metal melódico o el death metal melódico pasó a Estados Unidos como esta nueva onda del metal americano con esos breakdowns entonces es ahí que le hago como esa relación pero también cuando escucho la voz cabrón es un hardcore más pues es un hardcore brincolín cabrón no digo no es una voz limpia es grito no son guturales este digo podríamos decir que hasta es una especie de digamos crossover actual de los ritmos más actualizados ya hablando del metalcore y del hardcore digo digamos que es como la nueva escuela de estos dos géneros haciendo como ese match up y la neta está chido digo ya no es algo así como súper innovador pero realmente no se escucha esto muy seguido creo yo en este caso la neta me gustó esto de Guiltry Broken Wings entonces pues bueno ya que andábamos viendo este TikTok vamos a poner tres puntos corazones a esto de Broken Wings a toda madre pues yo como me estoy tomando una una cerveciña pues bueno van cuatro cuatro brindis para esta canción Broken Wings de Guiltry ya están por ahí también circulando los dos rolas anteriores que ya habían dado a conocer de este disco y bueno a esperar que traerá en su conjunto el Severance el 22 de septiembre y pues otros weys que repiten en el 123 son los camaradas de Heads for the Death estos weys han publicado Taste of Terror pues una rola que tendrá su siguiente EP In the Absence of Fate esto sale más pronto el primero de septiembre ya en unas unas tres semanitas ya anda por ahí rolando este EP y bueno estos weyes que que recomendamos ampliamente hace un tiempo pues bueno vuelven a a las soldadas este es como un colectivo wey ¿no? de músicos con que provienen de diferentes países ¿no? de Alemania de Unido wey Estados Unidos otro wey de Suecia entonces como un frente internacional y que está totalmente inspirado en historias horridas en el cine de terror en las películas de serie B y le pegan macizo al al death metal hoy de nueva cuenta pues creo que no dista mucho lo que habíamos escuchado de ellos en el pasado pero al final es un trabajo también bien realizado y muy disfrutable de estos camaradas también no es algo que que vaya a revolucionar la escena de metalera pero bien está pues puede estar muy bien posicionado y puede apelar a diferentes paladares buen material de los heads for the dead que nos dejan escuchar por lo pronto si cabrón yo la neta si soy bien fan de esta pinche banda me gusta un chingo cabrón también es un como ya dijiste es un descubrimiento aquí del tópico vulgar que he seguido tienen que ver con con el tema recurrente del cine de terror que es otra de mis pinches cosas que me maman en la vida y bueno además el estilo que tienen es un estilo de death metal que suena medio trasero a ratos también creo que tienen como esta esta dualidad digo tienen algunos pasajes también que me suenan como medio dbeat cabrón así los escucho yo y pues bueno en esta canción creo que es una buena muestra de su estilo en general vamos cuando escuches esto vas a saber cuál es el estilo de heads for the dead es un death metal sucio grotesco y a la yugular definitivamente pero bueno igual te va a poder poner a matear un rato digo obviamente hago esta recomendación cabrón desde mi fanatismo cabrón pues también me gusta un chingo la banda escuchado todo lo que han hecho y pues bueno personalmente es una de esas nuevas bandas de death metal que sigo que sigo un chingo entonces ya que andamos en esas vamos a ponerle cuatro scare jumps a esto de Taste of Terror de heads for the dead buena buena ahí la anotación yo lo considero ahí entre las que es gran 3.5 3.5 vacaciones de terror 3.5 películas de Tatiana y Pedrito Fernández para lo de heads for the dead buen tema busquen sus anteriores trabajos ya Ito se los recomendó chéquenlos está está buena esta esta pandilla y además con buenos trabajos audiovisuales también entonces ahí está Taste of Terror de heads for the dead la última y nos vamos a lo que sigue esto corresponde a Devil's Hench Devil's Henchmen una pinche agrupación también de del Reino Unido o estos güey son de Liverpool unos morros que le están pegando sabrosón al trash metal y al heavy metal publicaron Grimmace un nuevo sencillo del que no sabemos qué pedo pero bueno ya les urgía salir con con música estos cabrones le estaban quemando las manitas están ahí en tantos ocupados y bueno de una vez lanzarlo y veremos que agitar las aguas y ver y ver que sucede un trash metal perdón que suena pues sí a digo si bien no es tampoco algo totalmente novedoso pero pues sí suena fresco creo que quizá también la energía de estos de estos morros pues hace que pues se sienta como más 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 viva la música más vivo este este trash y me recordó sabes a también los primeros años de Warbringer creo que los weys deben ser deben ser fanáticos de esta de esta banda gabacha y me recordaron mucho a ellos es un trabajo que se que los va a poner también en con ganas de pegarle la la corretiza ahí en el pit y de beber principalmente estás muteado bien muteado si si es una banda muy joven cabrón yo la escucho y es inevitable no me acordarme de Slayer cabrón cuando escucha la voz de este cabrón güey creo que no se puede hacer una comparación directa o decir que suenan como tal Slayer pero también esto de Warbringer es algo también que me llamaba mucho mucho la atención efectivamente tocan trash digo la voz es muy a la toma Maraya lo escucho yo pero también tienen un ritmo ahí como muy crossover no a momentos unos rips un poco death metal ahí como muy grovero este que bueno parece que estoy describiendo Slayer cabrón está bien pues si suenan Slayer pues pero no son Slayer digo aún así creo que lo que comentas creo que conservan una parte de esa identidad propia no digo también se nota que estos cabrones son de la nueva ola del trash güey y esta nueva ola del trash tiene un algo güey que es como no sé no sé cómo decirlo cabrón no sé si es este el ritmo un poquito más digamos acelerado güey o tienen un poco más de groove no sé güey pero no lo o sea si escuchas a Devil's Sandman no vas a escuchar una banda de los 80 vas a escuchar las bases y vas a escuchar que se inspiraron mucho pero no no vas a escuchar una banda de los 80 la vas a relacionar fácilmente con esta nueva ola del trash metal que está por todo el mundo muy chido de bandas por todos lados están tocando de esta manera y se les puede identificar fácilmente en esa ola o comparar entonces si suena como Slayer para mí pero no son Slayer entonces me gustó me gustó esto que hicieron los Devil's Henchmen y pues bueno yo lo voy a poner 3.5 en el vulgarómetro 3.5 madrazos 3.5 agujas también alcanza desde mis anotaciones para estos estos morros de Liverpool los Devil's Henchmen Grey Maze es el título de la rola tienen creo que un par de P's editados con anterioridad entonces búsquenlo también para ver qué y ponerlo en perspectiva con lo que han publicado ahora Camarón de la Isla ahí fue la parte de las novedades ahora pues Itos preparó seleccionó Uro una tanda adicional y también pues ya hizo sus anotaciones y amplió la cartelera de actividades venideras así que échale güey este es este es tu tu momento me van putiza porque ya nos tenemos que ir ahora así con estos cabrones Strike Down ahí les van las 5 rápidas la primera es de Dark Reflection esta agrupación sueca de Death Metal Melódico estrenó el sencillo Harvest que estará incluido en su próximo álbum Everlast Night Necroquinesis esta banda irlandesa de Death Trash estrenó el sencillo Atonement este buena banda acabo de ubicar Cryptopsy los pinches maestrasos estrenó el video el videoclip para el sencillo Flying the Swine que se incluirá en su próximo álbum Gomorra Burns Skull So es una banda canadiense de Death Metal estrenó el EP de tres canciones Heretics Fork también buena banda de Death Metal de la nueva escuela Wire Throne es una banda de Death Metal melódico de Tampa, Florida estrenó el videoclip para el sencillo Blood Fest esta también es una buena banda también que acabamos de ubicar estas son las 5 recomendaciones rápidas recuerden que están incluidas en el playlist de YouTube que tenemos en la página de vulgartopic.com o topicovulgar.com y en Putiza ahí les va la agenda de eventos este que va a ir el más termesa es Leprosy Way to Stone Nasty Sex The Dracma Sash in the Dark es este 12 de agosto en el Villar Gótico Tlaquepaca y a tres puertas de la casa este cabrón bueno va a ser la activación o perdón la Pre Party del Mosh Fest con String Theory The Genotype Reminiscence Xenoboid Mio el 11 de agosto en la next independencia Full of Hate Atrox Larva Above the Blue Mark Sinistra In Silence el 19 de agosto en el Red Room aquí en Enrique Díaz ahora si la activación del festival México Metal Fest con All Misery Dios Perro Inhuman Rampage BMR Sarcoma y Orion Rise el 20 de agosto en el Foro Independencia por eso vamos a ver vamos a comprar boleto del Metal Fest ese día Muerto Call of the Void Pathomet Violence The Summon el 25 de agosto en el Red Room esto acaba de cambiar de lugar estaba programado para el Centro Cultural Calzada y se cambió al Red Room avisados Trashock Ectoplasma Satchel in Darkness Roamers Last Sight y Six for the Beast el 26 de agosto en el Foro Independencia esto también boletos al 2x1 chequenlo buena bandas Dios Perro Mutant from the Nebula Reminiscence Decapitado y Six for the Beast primero de septiembre en el anexo Independencia Caligula Score primero de septiembre C3 Stage Chelsea Green Betray Me el 2 de septiembre en el Foro Independencia Cry6 este es nuevo el Cry6 el 17 de septiembre en el Foro 907 Maze of Terror Black Brigade Hell's Terror Mad Reaper y Catacumba 29 de septiembre este todavía no creo que no sabemos dónde es o si o ya sabemos dónde es Master no pero en el siguiente episodio los actualizamos ahí está todavía falta un rato de todos modos Cradle of Field el mismo día 8 Calacas Cradle of Field y 8 Calacas el 29 de septiembre en el C3 Stage Vision of Atlantis 29 de septiembre en el Foro Independencia Enter Shikari el 30 de septiembre en el C3 Stage Destruction 6 de octubre en el Foro Independencia Opera 9 el 6 de octubre este no sabemos dónde nomás se anunció pero no han dicho lugar Death Star el 6 de octubre en el Foro 907 Hyperdontia y Rotting Rape Primordial Rides este es uno nuevo también el 11 de octubre en la zona la zona bar Jod Iria el 12 de octubre por anunciar dónde Nervosa el 12 de octubre el mismo día en el Foro 907 este se acaba de agregar también el 12 de octubre Auxilio este también no sabemos dónde pero pues ya se anunció la tocada este va a estar muy activo ese día Jaquen el 12 de octubre en el Foro Independencia entonces son 4 tocadas ese mismo día Black Flag 13 de octubre en el Foro Independencia Mardo 14 de octubre en el Foro Independencia Stick to Your Dance 22 de octubre por anunciarse y Cadabria el 26 de octubre en el Foro Independencia esos son los shows que tenemos aquí en Guadalajara tenemos una pequeña lista de festivales perdón te faltó el Stick to Your Guns el 21 de octubre 22 de octubre perdón lo acabo de anunciar seguramente a cabrón arre pero bueno entonces ahora sí seguimos con la lista de festivales La Barca Metal Fest con Inhuman Rampage Fuck the Monster la verdad ya saben todos 18 y 19 de agosto Wasted Fest con Judiciary Bennett the Horror Call for Revenge Ruinas 26 de agosto en el Foro Independencia Candelabrum el 2 y 3 de septiembre en León Up Limits el 7 de octubre que acaban de publicar el cartel completo esto sería en Ciudad de México México Metal Fest 11 de noviembre Mexicor o Mexicor el 13 y 15 de octubre con su plan el pinche festival más esperado todo el año el Bulgar Fest cabrón que ya estamos a nada de revelar el pinche cartel hemos tenido problemillas con la organización pero ya estamos a nada el 21 de octubre va a ser gratis para que le caigan va a ser en el anexo Independencia 21 de octubre Bulgar Fest octavo aniversario caiganle el Hell and Heaven 3 y 4 de noviembre en Toluca Foro Pegaso Life After Death Fest el primero 2 y 3 de diciembre en la parque Bicentenario y el Tatum Music Fest 2 y 3 de diciembre en Guadalajara esas son todas las la agenda que tenemos de eventos y pues bueno vamos a a pasar ahora sí cabrón a la entrevista no espérame este güey antes de irnos también se nos había olvidado mencionar la semana pasada pero ahora ya el el Dachal Fest 2 un un toquín de música extrema aquí en nuestra ciudad un festival ¿no? tienen ahí a Hell Desecrator Heretic Skeletor Open Casket Pretty Noise Machine y Cruise God son como nueve bandas cabrón estarán por ahí en la Centro Cultural Calzada esto es el 18 de noviembre ahí está entonces ahora sí ya nos acomodamos todo bien todo completo ya nos podemos mover ahora sí a la otra salita a platicar con los cabrones o qué onda yo diría que sí vámonos pues se arma vendido vamos a la segunda parte con Strike Down cámara chau news no 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 Gracias por ver el video 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 Y pues así wey Así se da uno con las pinches bandas Y te iba a mencionar que seguramente O sea la canción te llamó Pero yo creo que el video También llama un chorro la atención No mames Y es algo también de lo que tenemos que Este platicar ahorita Porque la neta O sea Es una pinche producción muy cabrona Lo que hicieron con ese video O sea Para empezar así Así el puro pinche flashazo al principio Así cabrón Exactamente A ver Déjame ver qué pedo wey Y ahí te quedas wey Y Escucha la canción Y venga wey No y aparte aquí Mamamos el pinche El death metal melódico wey Todo lo que saca Nos gusta un chingo Entonces José Aza Braz wey Mis meros moles Cabrón La neta ahorita Fer te puedes ir tan bien Les puedes ir tan bien más Este Cosas al respecto Pero la neta Nosotros quedamos bien Bien contentos Con el resultado El video lo hizo Un amigo de nosotros De una productora Que se llama Grove Media Digo aprovecho para Para darles ahí El saludo Y la neta es que Digo la raza que está Escuchando esto O sea Si tú ves el video El principio Como dices tú y todos Parece el trailer De una movie De terror Me de mama wey De tarantino Algo así Como muy violento Y es muy impactante Al ojo La primera vista Que te da del video O sea Te resalta Y te dan ganas De quedarte Por lo menos Unos segundos más Ya ves Internet se ha hecho madre Pero por lo menos Unos segundos más Te dan ganas De ver que te genera Siete intriga Y la neta Siento yo que El producto De audio Es bueno O sea Nosotros estamos satisfechos Pero el audiovisual El video Lo vino a complementar De una forma Bien Bien Mamalona De hecho Lo único malo De hacer algo así Es que ya puso La vara muy alta No sé qué vamos a hacer Para el próximo video De hecho Sí Como igualar O si acaso Superar Un trabajo así De chido hecho Porque por la neta Somos una banda De compas O sea No tenemos una izquierda No tenemos el respaldo De alguien Y quedó muy bien Quedó a un nivel Digo ahorita Hay muchas cosas Muy bien hechas En general En la música En cuanto a video En cuanto a producción musical O sea Siento yo que la vara Es O sea Por ejemplo Digo ya Entrándome en un tema No sé si era algo Que trae en la lista Pero nosotros tenemos Ya 20 años Como banda Y yo me acuerdo Que en algún momento Cuando empezábamos Digo que yo tenía 16 años Esa era mi niño Literalmente Y en todo el proceso De como fui creciendo No sé Digamos que los 16 A los 20 Que fue la época Donde estaba mucho Muy muy clavado En ir a tocar Todos los fines Los videos Pedir discos Por este Por correo O al fundadores Acá que es un lugar Como el Chopo En Monterrey Este Veía yo bandas Y la neta Te lo juro Había veces Que había bandas Que eran las primeras Que tocaban Y estaban incluso Hasta a lo mejor Desafinadas Un poquito Si tú quieres Pero Y a lo mejor Un poco fuera de tiempo O sea Y ahorita Lo que le decía A estos vatos Yo A cierto integrante En la banda Cuando nos volvimos A juntar Le digo Eh güey Tienes que entender Que el nivel Que nosotros Estamos acostumbrados Al que estamos Expuestos En ese entonces Ya no existe Güey O sea Es mucho más alto Esas cosas Que nosotros Vimos de morro No están permitidas Es imposible Verlos O por ejemplo La semana pasada Fui a un show De aquí En Monterrey En el café De bandas De metal De aquí De Monterrey Buenas bandas Y es muy Por ejemplo La pura interacción Con el público De los vocales Es muy diferente A lo que nosotros Estábamos acostumbrados De morros O sea Yo cuando me subía O cuando había gente Que incluso era Como conocida Que tiene una banda Amateur Y que la gente Lo conocía No tenían el grado De interacción Que muchos morros Tienen ahorita O sea Entonces El nivel Yo creo que La vara Está muy alta Para cualquiera Que quiera hacer música En cuanto a todo En cuanto a composición En cuanto a audio También porque Las mismas herramientas Te lo facilitan En teoría Porque lo tienes a la mano Sí, sí, sí La neta es que Se ha desarrollado muchísimo La escena La escena mexicana En general Digo Si hablamos que En Monterrey Desde hace muchos años Tiene como Ese prestigio O esa Digo Con todas las bandas Que de repente Salen hacia El resto del país Bueno Se empieza a generar Ese caché Pero creo que Es algo que está sucediendo En todo el país De repente Vemos a bandas De Yucatán Por ejemplo De Genotype Es un gran ejemplo De una banda de Mérida Que está haciendo Un metal melódico También muy cabrón Guadalajara Ni se diga También tienen Con toda esta tradición Pero de repente Están surgiendo Bandas de muchísimas Puntas del país Y bueno Creo que eso Pues nos beneficia A los escuchas También a los músicos De una cierta manera También de estar Retroalimentándose Y además También como generar Networking Y formas de colaborar Cabrón Pero Y ahora que lo mencionas Iván Bueno que Iván Es vocalista De Strikedown Fer es uno de los De los guitarristas De la banda Ahora que mencionas Que comentabas Con tu colega De la banda Que no era como antes Que ahora sí Que afinar Cabrón Pero en su momento Ustedes En aquellos años De auge De Strikedown Pues creo que Podríamos decir Que eran Como de los Que mejor ejecutaban Cabrón De esa movida Con la que ustedes Estuvieron ligada Que yo comentaba Al principio Del podcast Que yo a ustedes Ubicaba el nombre De la banda Por su cercanía Con la escena Hardcoreera Es un tipo de música Que yo he seguido Mucho también Acá en Guadalajara Y siempre estamos pendientes De lo que pasaba En la Ciudad de México En Monterrey Allá que tenían El Hardcore Super Bowl Y estas mamadas Esta movida Esta movida De los Cruz Que también acá había La no sé qué HC Y allá está la Estaba la NL HC Y tal ¿No? Bandos que Furens Fightback Y demás No, si tienes razón Eres un decano Alejandro Si tienes razón Yo digo Para dar contexto Este güey Tenía que ser Pero ese güey Andaba en los 40 Cuando vean tus tocadas Seguro lo veían Atrás con su chocomil Y la chingada Es un lobo del metal Mi compadre Ustedes estaban cercanos No, perdón Fer Dime Mira Lo que tú dices Sí, de hecho Yo entré después A la banda Realmente los pioneros Pioneros es Y van como vocal Y tiene un jambelo Y gran Entonces Iván tocaba la guitarra Y cantaba Y gran estaba En la batería Su hermano Jambelo Y Adrián Que es el bajero Él siempre ha estado Son los iniciales Tres Cuando yo los conocí Estos güeyes Ya existía la banda Se llamaba en su momento Ébola Estaba bien Y si hay con los escuché Y dije Yo quiero tocar con estos Tocame un cabrón Pero sí traían Estos güeyes Muy marcado El hardcore Yo realmente Yo no conocía mucho El hardcore Yo sí vengo más de Yo sí llegué Conociéndolos Pero yo era mucho De Pantera y Metallica Y Ahí de esa línea De hardcore Yo no conocía mucho Poco a poco Me fui metiendo Pero poco a poco También la banda Si empezamos a buscar Este nuevo ruido Por así decirlo De Ok, hardcore Nos encanta Güeyes Porque sí está bien chido Y está eso Lo del mosh Pero luego empiezan Oye, pero también Me gustan las melodías Entonces empiezan Empezamos a hacer Esa mezcla Que a mi gusto Sí salió muy chido En su momento Y empezamos este nuevo Sistema de rolas Pues ahora sí Ya era más metal Melódico Tenía sentido hardcore Entonces ya estábamos Ahí variándole Empezamos mezclándole Pero tocábamos En una escena de hardcore Como tú decías Fiveback Puren Entonces Muchas, muchas bandas Que en los hardcore balls Eran días Desde 12 del mediodía Hasta las 2 de la mañana O sea Bolas 40 mil Pues cada banda Y sobres Entonces sí Eran demasiadas bandas Con muchas Hemos agarrado Mucho, mucho cotorreo Algunos La mayoría Somos muy buenos amigos Pero sí Como tú lo dices Empezamos a clavarnos Más en la melodía En la ejecución Sí No creas Hubo ensayos duros Donde chica Pues quiero tocar Así planificar Me sale Entonces empezamos Ese fue Ahí empezamos A estudiar la liga Y para cuando te das cuenta Cambiamos la afinación De drop A estándar Está más complicado Pero suena más chido Entonces empiezas A practicar Te das cuenta Que es más Es más Inclusive Iván Deja la guitarra Porque dice Quiero meter voces más chidas Quiero meter ritmos diferentes Pero tocando la liga Pues no puedo meterle Tanta abundancia Entonces ahí los voy conociendo Yo Además ahí entro yo A la ocasión Me dicen Eh Fer Pues nos gusta Como más o menos Si vas Entrale Yo dije Claro güey Yo sí quería entrar Luego también se suma Lalo Lalo un gran gran hermano Un guitarrista También bien cabrón Este Y empezamos ahora sí ya Pues entre más integrantes A meterle mucho más coco Este No hombre Luego además eventualmente Kiberán deja la traca También quiere tocar la guitarra Porque Kiberán Este También trae mucha mucha composición Este Mucho de lo que tocamos es de él Este Si no es que Pues la mayoría Y empezamos Conseguimos el traco Que es el traco de Five Back O sea Se empieza todo ya a correlacionar Entonces este Y ahorita por ejemplo Tú ves el video Y Y Y Los de Grow Media Con Con Black Moth Y todo O sea Todos son Son de las mismas bandas Son compas O sea Todos Tocaban en bandas O estaban en la escena Y de ahí salió este video Que tú acabas Que te gustó Y que Que dices Ah la madre ¿Quién es otro? Bueno Salió de conocidos de la escena O sea Todo Es de materia de compas De la escena Entonces si es una Pues no sé O es algo bien chido O en realmente Yo sé que ahorita Te digo Nos estamos relanzando Porque Este Realmente Pues en la escena Si tuvimos conocidos De alguna manera Pero realmente El mundo no los conoce O sea Realmente Este video Fue una nueva propuesta Nos juntamos con la idea De Volver a hacer sonar A Strydon Pero ahora si queremos Apostarle a que A que suenen más partes ¿No? O sea Va por ahí Claro Y que Bueno Me parece que Desde aquel EP Que editaron El Twilight's Twilight's Last Glimming Eh Pues sí Daba unos indicios Muy claros Del rumbo Que Estaba Pues marcando La banda ¿No? O sea Bien ejecutado Un metalcore Bien chingón Y creo que A lo mejor De no ser por esa Intermitencia Que tuvo la banda Que no sé Bueno Ya al principio Nos decían Que pues Temas personales Y demás La banda Tuvo que parar Y luego Regresaba ¿No? Creo por ahí Se reunieron Para abrirle A Park with Drive Y luego se volvieron Otra vez A guardar Y volvieron Entonces De alguna manera Pues esta intermitencia No dejó que Que a lo mejor La palabra De Strikedown Se regara Por todo el país De una manera Más amplia Porque Ese trabajo Y lo que Lo que tocaban Entonces Planeta Pues ya estaba Bien macizo Creo que ahora Pues respalda Todo eso Que hicieron Entonces Con este trajo Que suena El doble de poderoso Sí Con esa esencia Metalcore Que tenían entonces Pero Pues ahora Mucho más Deathmetaller Planeta está bien Perrón No hombre Gracias Alejandro Y digo La neta Lo voy a decir Antes de que Se me olvide Después Pero Chingo gracias Porque se ve que Estás bien informado Y eso siempre se agradece Sabe más que yo Güey Sí güey Sabes mejor Sabes más las rolas No La neta Muchas gracias Alejandro Eso se aprece un chorro Porque yo sé que no Siempre la gente lo hace Y lo otro Por ejemplo Hace rato decías De que estaba Estaba la banda Como ejecutando Un nivel muy Y pues como Preciso Y así Para lo que era En ese entonces Estoy parcialmente De acuerdo Digo Fer ya hizo El apunte De que Pues en realidad O sea Nosotros Nos enseñamos A tocar Tocando O sea Subiéndonos A tocar O sea Componía Mi carnal Que componía Muchas rolas En ese entonces Ya después Se metió Fer Y se metió Lalo A componer Pues mi carnal Nunca tomó clases Digamos Formalmente Guitarra O sea Él se enseñó A tocar Componiendo Canciones Tiene como Este instinto Nato De sacar Melodías Y sacar riff Y todo ese pedo Entonces Nosotros Yo cantar Antes no había Ni un puto Tutorial Para como gritar Y ahorita Ahí hasta Hay pomadas Y la chingada Te venden O sea Hay un mundo De información Y que chido O sea La neta Que chido O sea Y si se nota En los morros Se nota eso Que tienen a la mano Y lo aprovechan Entonces nosotros Nos hicimos así También mucho Por la escuela Donde veníamos Que era la escuela Del hardcore Y el funk Que la neta Como géneros O sea Yo los amo Como géneros musicales Pero la neta Como maestros Pues son muy malos Maestros de música O sea Gran músico No te vas a hacer Tocando ese pedo Entonces Nosotros nos formamos Realmente Componiendo Y tocando en vivo O sea Así fue como Aprendimos a ejecutar Ensayando también Bastante Y lo que te iba a decir Es que Lo que decías tú Alejandro Del nombre Que a lo mejor Si no hubiera sido Por la intermitencia Hay una cosa bien rara Al menos en mi persona No voy a hablar por Fer Pero en mi persona Y yo creo que puedo hablar Por mi carnal Siempre tuvimos como Este síndrome Del impostor Bien arraigado Por ejemplo En enero de este año Vino a tocar A Monterrey Here comes the Kraken Y el Tetes Que es muy buen amigo De Fer Y en general Es amigo de la banda Y somos bandas Que tocamos Varias veces juntos En aquellos años Y nos controlamos bien Una noche Antes del show Hicimos una carne asada Con las bandas Que íbamos a tocar En el café Al día siguiente Y en un comentario Tetes hizo un comentario Que a mi me llamó Mucho la atención Él dijo Sí yo me acuerdo Él estaba recordando La primera vez Que habían venido Al Caprihuana Y que nos habían visto A nosotros Y mencionó Dijo No wey Pues yo estaba Con los de la banda Wey Con el Tore Y tal Y dijo Ah bueno Vamos a ver Estos weyes Son una de las bandas Con las que vamos Con las que vamos a competir Y yo me quedé así Como que Como wey O sea Tú pensabas Eso En ese entonces Nosotros no pensábamos Para nada en eso O sea El mindset Que por ejemplo Ellos ya tenían De Oye Estamos apuntando A tocar en el gabacho O hacer la mejor banda De México De core O de De metalcore Lo que sea Nosotros la neta Por X circunstancias La neta No teníamos eso O sea No teníamos eso Siempre tratamos Como que la banda Como una banda de compas Porque A la hora también De ponerte metas Pues también hay Un cierta Cierta presión Y cierta exigencia Que todos los integrantes Tienen que Tienen que empatar Y ahí empieza un problema Entonces Como que En el afán De nosotros Tratar la banda de compas También nos faltó Como ese Esa Esa visión Digamos O a lo mejor Ni siquiera lo queríamos Pero mi punto Es de que no lo teníamos No lo teníamos Hacíamos las cosas Como porque Nos salían así Nos salían Como por impulso Por un impulso Lo hacíamos No teníamos ningún plan De nada O sea Erábamos al siguiente show Si viene una banda Y nos invitan a abrirle Le abrimos Y ya Pero realmente Nunca tuvimos como Grandes planes Como para la banda Y si recibíamos comentarios De que Es que ustedes Aquí en México Son de lo más chido Y así Y me acuerdo mucho Que mi carnal Una vez le dijo A un compa Que le dijo Esa frase Le dijo Pues si nosotros Somos eso Pues México No está tan chido A lo mejor Como tú crees Y Stato se quedó así Y Stato se quedó así Como que vergas Que todo Con el grado De exigencia De esos güeyes Pero entonces Así fue O sea Así pasó Y así se pasan Los años Y así se pasó La vida Y así fue O sea Pero la neta Yo creo que No hay ningún tipo De arrepentimiento Ni nada O sea En su momento Yo disfruté Mucho Cada show Cada ensayo Y todo Y así estamos Y ahorita A ver Qué pasa De hecho Como complemento Sí Sí Ver Delante Algo Algo de lo que Más o menos Comentaban ustedes Antes Justo antes De que Hablar Iván De que Pues ese tiempo Que nos dimos Antes Hicimos un break Te digo Y nunca hubo Problemas De hecho Somos compas Nosotros nos vemos Muy muy seguido Somos Somos grandes amigos Y nunca nos No fue un tema De pleito Veramente fue como Como nunca tuvimos Una visión muy clara De repente Ah Ya nadie habló De ensayar Y dejamos de ensayar Y cosas así No recuerdo yo Que ha habido un problema Es más También estuve Y se fueron a vivir A cargar un rato Luego Los Ángeles No hay contorreros Este Pero somos Somos bien nostálgicos Es algo bien curioso O sea Si tú ves Las letras de Iván Son nostálgicas Este Nosotros como personas Somos bien nostálgicos De hecho Todo ese tiempo Que ya no tocábamos Inclusive Yo Si soy sincero Dejé de tocar la guitarra A lo mejor unos 7 o 8 años De ahora mismo acuerdo Mi guitarra se quedó Abajo de la cama Y yo nunca la volví a tocar Este Y todas Todas las penas Ya las 2 Todas las cuentas En la mañana Eh güey Pon el demo Es que está bien chido Y oye Y si tocáramos Y empezáramos así Con este Pues te digo Pues esta misma nostálgica No siempre es muy así Hasta que te digo Y realmente ahorita Y hay que ser bien claros Nunca Nunca dejamos ese lado Pero de repente Llegó Humberto De Blackmoth Compa Nuestro Digo de la escena Y empezó Eh güey Pues vamos a darle Vamos a Vamos a sacar un video O algo Vamos a empezar a tener Esta visión Que nunca Disparamos como tal Y este Ya es el camino Que llevamos Llevamos ya ¿Qué va, Iván? ¿Dos años? ¿Un año? Ya no me acuerdo Un año Se acaba de cumplir Un año En este verano O sea Nosotros regresamos A tocar En el verano Del 2022 Tocamos ahí En el patio de Liguanas Y qué bueno Que lo menciona Fer Porque sí Está chido Aprovechar el espacio De mencionar A Humberto A Humbi Que es un camarada O sea Fer hizo ese apunte Hace rato Que todo este pedo Los güeyes Nos grabaron El vato que nos grabó Willis El vato que nos grabó La canción Chuy El vato que nos grabó El video Humberto El que está haciendo El Halle Manager Todo salió De esa escena Que mencionaba Alejandro Si había como una cohesión Bien cabrona Entre las bandas O sea No nada más La amistad No solo quedaba Ahí en la tocada Entonces Yo creo que una prueba Es de eso Que llevó a Yo siempre he pensado Que fue como La era dorada De ese movimiento En Monterrey Al menos O sea Alguien lo puede adjudicar Aquí yo estaba joven Y lo sentí así Pero la neta Es que yo No sé Yo siento que Que no se ha vuelto a repetir Y está bien Así pasa Pero si Todo salió de ahí Y Humberto Que es nuestro manager El que ha tenido Chingo que ver Si no es que todo En que hayan sucedido Otras cosas Pues cabron Digo La neta Que chingón cabron Escuchar todo esto Que nos están contando Este Pues hay mucha gente Que cabron Si yo cabron No me acuerdo Yo entonces Ya estaba cotorreando Y yo no me acuerdo Este Digo Acá Mester Mesa Tiene Me muere chingón Pero yo La neta No me acuerdo Me acuerdo ahorita Que dijo lo del hardcore Hardcore bowl Si me acuerdo De esa madre Haberlo visto Siempre nos cagábamos De risa Por el nombre La neta Pero si me acuerdo De esas cosas No soy tan específico Pero si Ahora La pregunta es aquí Tiene que ver Un poco También con lo que Comenta Fernando Me llama la atención Esta Pues bueno Hicieron el demo Hicieron este EP 2008 Después dejan de tocar Fue solamente La necesidad O fue solamente Las ganas De tocar O realmente Ustedes sienten Que tienen algo Que aportar Digamos Están cambiando De un O sea Se ve Una evolución En la banda Y se ve Que tienen Como Tienen una idea Muy clara De lo que quieren hacer Cabron Obviamente Esto El video Y la canción Es una prueba Inerrutable De que tienen Pero cual es Esa visión Que tienen ahora Como nueva banda Es una banda Pues digamos Nueva en el sentido De que pues Están tocando Otro género Están en otra En otra etapa De la música En México Que ya se comparan Con otras bandas Que ya se distribuye De otra manera ¿Cuál es la visión Que tienen ustedes Ahorita como banda? Pues Yo creo que es una mezcla De todas las cosas Que acabas de mencionar O sea Está la necesidad De hacer música Yo considero Que yo si la tengo O sea Las primeras rolas De necesidad Me refiero A que Por ejemplo Específicamente A la composición O sea Yo tengo otro proyecto Musical Como solista Donde yo compongo Las rolas Y me acuerdo Que una vez Platicando con mi carnal Que también compone Él me dijo Algo que a mi Se me quedó muy grabado Él me dijo Es que güey Yo haría rolas Aunque nadie las escuchara Aunque viviera yo En una isla desierta Y sé que nadie Va a escuchar Esta canción Y me decía A mi carnal Yo la haría güey Entonces yo me identifico Un chorro con ese impulso Este Ya lo dijo Fer Algunas rolas Pues igual eran malitas Pero algunas rolas En el principio de la banda Pues yo las hice Siempre he tenido Como esa necesidad Eso es una parte La otra Yo creo que Pues también es Es el hecho De que Pues a lo largo De los años Como quiera Habíamos recibido Varias invitaciones Para volver O sea Gente pues Vas creciendo Y la gente Te va recordando Oye güey La banda Nunca volvieron Y oye Viene un X banda Grande Ustedes eran los que Siempre abrían Van a abrirle A esta banda Y hubo como Ciertos coqueteos La verdad Sea dicha Yo fui el que Yo fui el que Siempre me Me rehusé Este Siento que No tenía O sea Siento que Esta actividad Requiere cierto tipo De energía Como cualquier otra actividad Y yo un chingo de años Mi energía la tuve Totalmente focalizada O más bien dicho Desfocalizada En otras cosas Totalmente Aparte Totalmente No estaba En sintonía No estaba con esto Y Y el día Que nos dijeron Que si volvíamos Por ahí Del 2021 Como que yo Ya estaba entrando Otra vez en sintonía Y hasta Y dije Sobres Y eso queda Como prueba Lo que te decía Hace rato De que siempre Se ha tratado Como una banda De amigos De que Estos weyes Respetaron Esa decisión Mía Y la verdad Es que Habiendo Otros vocalistas Que a lo mejor Pudieron haber hecho Igual Hasta los Cosos más chidos Que yo Pues nunca Fueron de arrebatarse Y decir Eh Pues vamos Vamos a hacerlo Sin este vato O algo así O sea Entonces Yo creo Que una es esa Pues es la Como dice Ferranostalgia Y la otra La verdad Es que porque Hay cierto tipo De audiencia Aunque sea una audiencia De chaborrucos Ahorita ya Pero ya tienes Algo en que Apoyarte Tienes una base Por más pequeña que sea Una base Me refiero Una base De audiencia O sea De escuchas Y una base De una estructura De alguien que te graba Un video Alguien que te puede Grabar una canción Alguien que te puede Invitar a shows Bandas conocidas Colegas O sea Es mucho más fácil Este Retomar el proyecto Desde este punto Que obviamente Volver a empezar Entonces yo creo Que es una mezcla De cosas Eso lo dio por mí Y igual Y Fer fue También Colegal Sí De hecho Bueno Complementando Lo que dice Van Además de la composición De hecho El regreso Sí fue muy puntual O sea Sabemos que Tenemos LP O tuvimos LP 2008 Pero ahorita sí Mira Los tiempos ya cambiaron Ya ahora sí Realmente Y tú lo ves Con los artistas Spotify Sacan una rola Luego a ese mismo O sea Sacan un EP Tres rolitas nuevas Pero con video Cosas así Entonces Sí nos vemos Grabando más videos Más rolas nuevas Desde que empezó La pandemia También fue parte Como del coquetreo De que Siempre hemos tenido Un Whatsapp De la banda Y de que Oye mira Saqué este riff Está chido Pero estamos en pandemia Ni siquiera estábamos En temas de regresar Pero esto nunca paró Entonces empezamos A hacer este Oye güey Ya pues vamos a Llega Humberto También Pues ya güey Si ya tiene México Torre Vamos a darle Entonces Ya estamos en planes De sacar más canciones Grabarlas Grabar videos Y pues Seguir esta cadena Por ejemplo Y no descartamos Y aprovechamos el foro Ustedes que son de Guadalajara Traemos la espina Con Guadalajara Traemos la espina Con DF Son sedes Son sedes fuertes Son sedes fuertes Que siempre quisimos visitar Te soy sincero Tampoco somos una banda De lleno Así de Nos dedicamos a la música Pero Lo que estamos haciendo Lo queremos hacer muy bien Y si traemos ciertas espinas Que queremos quitarnos Y creo que Guadalajara Sigue siendo Así de las De los top 1 Ahorita También por la cercanía No está tan distante Creo que Creo que es Es algo factible Este Ojalá Ojalá si Se llega tu raza De por allá Nos está escuchando Este Se dice Se hace algo Yo te lo digo Chido Tere con madre Tocará en Guadalajara Igual para cerrar Igual para cerrar El segmento Estando de que Más específicamente Lo de la Lo de la visión Yo sí creo que Que Al menos yo como vocalista Este Pero yo creo que Todos estamos Más o menos en el mismo canal Esa Como que Ese periodo de ausencia Todo digamos Toda la energía Que se quedó acumulada De ahí Y que no se Que no se soltó Ese es el momento Para soltarlo Este Entonces De mi parte Yo Yo quiero Como Hacer las mejores Rolas Que extraigan Pueda hacer Y tener los mejores Shows que extraigan Pueda tener Aún así Sea ahorita Y no Fue a No sé A los 25 años Pero Es ahorita O sea Entonces Como visión Yo Yo Si Compartaría Eso Es mi Propósito Al menos Como vocalista Yo creo que Todos estamos Más o menos En el mismo canal Pero si es Como que Tener lo mejor Siento que Hay cierta Cierta O nivel de deuda Que tengo yo Conmigo mismo Y Que la banda Tiene consigo misma Porque la verdad Es que los últimos años Ya estábamos muy metidos Cada quien En el tupedo O sea Unos con novia Yo estaba escuchando Muy chingos Tinos de música Menos metal O sea Cada quien Estaban Otros estudiando O sea Estaban Cada quien Tratando Forjarse una vida Entonces Yo creo que Esos últimos años También La banda No dio Lo que podía dar Entonces Siento que Nos quedamos Digamos A un Yo siento Que nos quedamos A un Un 75% De lo que La banda Puede dar Entonces Para mí Es alcanzar El 100 Y sea Lo que ese 100 Signifique Pero Pero Alcanzarlo Sí Justamente Esa era Pues la ruta Más bien Que quería seguir Con esa pregunta Saber Cuál es la visión Que ustedes tienen A futuro De la banda Porque bueno Llegaron con todo Cabrón O sea Después de Tantos años Que no estuvieron Presentes Pues llegaron Con todo Llegan a una nueva Escena Llegan a una nueva Forma de distribuir La música Que dijeron Que son videos Ahorita que dices Pues es que ya Pusimos la vara Muy alta Pues sí Cabrón La neta Si la pusieron Alta Con ese pinche Video Pero entonces Si la visión Es como seguir Con esto Más al frente O nada O si nomás Fue como La llamarada De petate Que prendió Bien cabrón Y se terminó Pues digo También está Es legal Pero pues Más bien era saber Ahora ya sabemos Que bueno Parece que va a haber Strike Master Para rato Y pues bueno Esperemos Strike Down Strike Down Strike Down Perdón Son otros Si son otros Tenemos Strike Down Para rato Y pues bueno La avenida de Guadalajara Pues aquí Conseguimos a alguien Y si no El pinche Bulgar Fest Que estamos armando También por ahí Podemos armar algo Ustedes Ustedes no se preocupen Ustedes van a caer Para acá Con eso Nos vamos Cabrón No y si Y si como Complementando Que dice Van Si esta ausencia También digo Nunca dejamos De tener Esta exigencia Individual Y se nota En esta rola Que acabamos de lanzar Digo Hay más exigencia Venimos más maduros Ahora si Más piquis De que oye El tonito Aquí subele Bájale Al nivel de Distorsión El sonido Del bajo Si me explico O sea Llegamos ya Con mucho más Distinciones Que antes Meramente es Así Más real El sobres Ahorita si Venimos ya La edad Como decimos Ya no estamos Tan morros Pero la verdad Es que Nos ha servido La experiencia Que traemos Ahora si La estamos Tratando Como decían De sacar Lo mejor Que traemos Lo mejor Que podamos Porque Hay muchas Ideas Y se vienen La verdad Es que Muchas Muchas rolas Nuevas Buenas Chingonas Para que La raza La disfrute No Pues chingón Siempre es Buen momento Nunca hay Momento Malo Para retomar Las cosas Enderezarlas Y darles Un buen Curso Y creo que Pues ya Nos Nos cuenta Iván Las intenciones De esta Etapa 2023 De Strike Down Ya Digo Dieron un Gran golpe Ya sobre La mesa Cabrón Y donde nos Dejan saber Que es lo que Quieren con este Trabajo En A Bob Sobelow Una muy buena Rola Que recomendamos Vayan y la Busquen En Quizá Donde quieran A los servicios De streaming Ya saben que va a estar En nuestro playlist Que les compartimos Con la publicación De este episodio También van a encontrar Ahí el Videoclip Pero no hay Pierde Cáiganle a Youtube A los servicios De streaming Ahí está Esta buena Rola Que Pues ya Comentaban Fer y Iván Pues que Finalmente también La fuerza De la amistad La camaradería Pues ha sacado A flote A esta banda En este Nuevo impulso Iván Fer La agrupación La alineación Sigue Es idéntica A la que Les conocimos Hasta 2008 2009 Se mantienen Los mismos integrantes Seis integrantes Es correcto Tres guitarras Un bajo Boss Y batería De hecho Perdón Alejandro A apuntar Ahí que Las Tres guitarras En parte Se debe a eso A mi Carnal Que era El que tocaba La batería Pero componía Mucha de la música Pues empezó A tocar la guitarra Y no quisimos mover Ni a Fer Ni a Lalo Que realmente Es el guitarrista Líder Este No los quisimos mover Y nos quedamos Con tus guitarras Y pues Estos Empezaron a hacer Un desmadre Y era Era muy llamativo En ese entonces Porque imagínate O sea Es algo que encontrarías A lo mejor En el rock progresivo O un pedo así Pero Imagínate Ir a tocar Una tocada Harco Y ver A morros Con tres guitarras Y ahí como que Pues tratándolas De ensamblar Que no es fácil De hecho una vez Así como que En una anécdota Una vez que De hecho creo que fue Si no me equivoco Fer El día que presentamos Ese disco demo Que tenemos En un lugar aquí En Monterrey A la hora de hacer El soundcheck El ingeniero Que era un morrillo Y digo Era un domingo En la tarde O sea A lo mejor andaba crudo No sé Y el vato A la hora de Microfonearnos Las tres guitarras El vato Susurró así De que A ver si así toca Canta en chido Por el simple hecho De tener las tres guitarras Entonces La neta Yo siempre lo aclaro Porque Porque pues Si se puede ver Como muy mamones Que para que las ocupas Pero la neta Es que hay momentos Yo creo que En la música En algunas canciones Hay momentos No digo que siempre Pero si hay momentos Donde se complementan Las tres Donde se utilizan las tres Y la neta Está chido O sea Se escucha bien Pero Esa alineación Obese a eso O sea Que Que no quisimos Remover a nadie Y hacer un desmadre Un reacomodo Y se acaban Esa es la única Esa es la única razón O la principal Así es que Pues así como Les vieron Cuando todavía Circulaba El tío Gamboín Pues aún Van a ver A los mismos Cabrones En la etapa 2020 Un poquito más Panzones Con un poco Con algunas entradas Pero Igual de borrachos Igual de Prendidos Con el doble de veneno Me parece Con una inclinación Más hacia el Death Metal Melódico La neta Que suena bien cabrón Y ojalá Podemos escuchar Pronto más de ustedes Es algo A lo que también Queríamos preguntarles ¿Cuál sería Digo ya Ahorita Esta etapa inicial Que pues hay que darle Su tiempo Un esfuerzo fuerte De promoción Estar presente Ahí en las redes Y ver qué pasa Cómo se mueve el video Cómo se mueven Las analíticas De los streamings Y la chingada Pero qué es lo que Seguiría En un siguiente paso De acuerdo a la ruta De trabajo Que tienen Como planteada Ahí sí Lo que ya está puesto Pues ya fue En el aspecto De tareas O sea eso Ya está en línea Ya está accesible Pero nosotros Ya tenemos Ya tenemos La siguiente rola Ya la estamos trabajando Y obviamente Esa va a ser El mismo proceso Se va a terminar La canción Hay que producir O sea se termina Como la base Hay que producirla Después hay que grabarla En track Y pues lo ideal O sea te digo Es otro video Y repetir el proceso Tenemos La verdad Tenemos en vista Pues a lo mejor Unas 4 o 5 Roritas nuevas Este Obviamente Lleva tiempo Te digo No Tampoco Y es una realidad No hay que mentir No somos músicos De lleno Pero sí Estamos echándole Muchas ganas De hacer las cosas bien Dedicarle el tiempo Porque hay que avanzar Rápido Hay que aprovechar El momento Y si ya nos lanzamos Pues hay que echarle El chingazo Entonces Ya traemos La siguiente rola En vista Ya se está trabajando Y así vamos a estar Vamos a estar Dando sorpresas Por un retillo La verdad es que sí Llegamos picosones En ese aspecto De composición La verdad Aquí mi vecino De las tortas Cabrón Que se va a trabajar Tardes Ya nos arruinó El pinche momento Para arrancar Oiga cabros Y bueno Pues aparte De la composición Pues también Ya están tocando Otra vez Supongo que ahorita Lo que están haciendo Es aventarse Pues su Set list Que tenían Antiguo Más aparte De esto nuevo Que están ¿Cuáles serían Sus presentaciones Próximas? ¿Tienen algo Ya planeado Para estar Presentando Este sencillo? Pues la verdad Es que desde que Tuvimos una tocada En el café Iguana La menciono también Porque si alguien Que escuchó esto Le llamó la atención La banda y todo Esa tocada En el café Digamos como Que el regreso Que fue en el patio El café Es un lugar Como muy mítico Es pequeño Es este No sé Sudas ahí Está chido Para este equipo Sudas en todo Monterrey Hasta YouTube En todo Monterrey De hecho sí Hasta YouTube Sí La neta Desde que empiezas A podaca Y ya estás Echido mierda Este Esa tocada De ese show Está Está en YouTube Está El audio De ese show Lo grabó Volvemos a lo mismo De 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 las amistades Que se forjaron En la escena Lo grabó Oscar Que es un ingeniero De audio Que nosotros conocimos Cuando él trabajaba En un bar En el bar antiguo Y con los años Él fue perfeccionando Su oficio A tal grado Que Hace audio Para intocables Para Creo que ha trabajado Con Cristian Odal O sea Es un vato De ese nivel Y él grabó El audio De ese show Con sus micrófonos Y todo el pedo Y la neta La verdad Sea dicha Lo digo Por el honor Que fue para nosotros Que él haya acabado Con nosotros Nos cobró una baba Para lo que él puede cobrar Entonces El audio Del show Lo grabó él Y el audio Y el video Están en YouTube Entonces Son las rolas Del disco demo Del que hemos estado hablando La nueva rola La tocamos también Pero no No me acuerdo Bueno Se fue Añar un paradiso Que echar No Aquí estoy Aquí estoy En ese del patio No la tocamos Porque Es que también Veníamos de ver Eso Y el tiempo O sea Cuando nos invitan a tocar Tuvimos cierto tiempo De prepararnos Realmente Las rolas Las sabíamos Como que En la mente De todo Pero Cada nota Tuvimos que volver A sacarlas Prácticamente Nos costó Cierto tiempo Y ya no alcanzamos A sacar Sabot Pero ya después Cuando tocamos En diciembre El mismo año Pasado Con Kraken Ahí si ya la tocamos Recientemente Ahora Que fue En Mario Iban No me acuerdo Tocamos con Feel Factory Nos invitaron a abrir A Feel Factory Ahí la tocamos De nuevo Esa del patio Si salió muy chida La verdad Es que También la ventaja No sé si ustedes Conozcan bien Lo que es el Café Iguanas Es un lugar Histórico Aquí de Monterrey O sea Todo el mundo Que rockea Pues va ahí Pero el patio Está muy accesible Porque el escenario Y el público Están casi Casi pegados Entonces Es como esas famosas Tocadas de cochera Donde Se permea la raza Y está la banda En corto Y la verdad Es que la raza Respondió con madre En el escenario Grande que han sido Las demás El escenario Realmente está muy alto Está algo alto Y ya la La presencia Con la gente Se pierde un poco Ya es meramente Verte en un escenario Alto Y pues ya es meramente Más como De apreciación ¿No? Este Pero si Ese video del patio La verdad es que Quedó con madre Nos gustó un chingo Ese regreso La verdad Sí Yo sí O sea Yo vaya Si le llamó la atención A alguien que esté Escuchando esto Yo le recomendaría Luego lo invitaría A ver ese show Ya lo menciono Porque ya contestando Específicamente Sobre si algún show próximo No lo sé Esa es la respuesta Porque nuestra idea Fue Desde que volvimos Y tocamos esa vez Dijimos Bueno Las rolas Algunas dan Todavía Pero otras ya se sienten Más o menos ¿No? Los años no pasan en vano Entonces nuestra idea Era meternos de lleno A componer música nueva Y sacar un disco ¿No? Pero Por lo mismo Que siempre nos movimos En la escena Y mucho Mucho de nuestra vida social Gira todavía en torno a eso Pues llegan invitaciones De repente Como llegó lo de Fear Factory Y a la fecha Siguen llegando de repente Invitaciones de shows Entonces nosotros Tenemos que ahí De repente tomar decisiones Para maniobrar El tiempo de la banda Con la vida diaria ¿No? Los pedos familiares Los compromisos laborales Etcétera Entonces no lo sé No hemos decidido Si vamos a seguir tocando En lo que resta del año O de plano Nos vamos a meter A A hacer música nueva Yo creo Que vamos a priorizar El El hacer música nueva Eso es lo que yo creo Pero Estoy seguro Seguro Así sin saber De alguna ahorita En particular Estoy seguro Que antes de cerrar el año Va a haber una aquí Estoy seguro Que no va a salir alguna Pero no creo Que vayamos a estar muy activos En lo que resta del año Sino más bien Queremos Hacer lo que hicimos Con A sub up So below Lo queremos hacer Con otras canciones Una más Por lo menos Y bueno Para la gente Que se queda interesada Con el video El show Que están mencionando Está ahí En su canal De YouTube Strike Down Ahí lo van a encontrar Son siete canciones Que yo al rato Me voy a quemar Esto Para que le den Una repasada También ahí Se queman El above So below Y pues de pasada Se echan los demás ¿No? ¿O qué me está? Sí, sí Y bueno También que se quemen El Twilight's Last Leaming Está también En los servicios De streaming Entonces Sin pretexto Está ahí Y si son Ahí medio También Bucaneros Si a uno Les encanta Andar descargando Chingaderas de la red Hay algunos Blogspots Que tienen ahí Disponible El álbum No les voy a decir Estos güeyes igual Porque ahorita van a ir A ponerles ahí Una pinche demanda Pero Si quieren tener ahí Los archivos También los encuentran En la red El Soul Seek MX Ah perro No, fíjate que una vez No encontraba yo Una vez No encontraba yo El demo En ese Como que en ese Periodo de ausencia Y un vato me dijo O sea un camarada También de aquellos años Me dice Güey es que está Un blog Está en un blog De Japón Y es que los japoneses Conexionan como Puzzle Que no sean de su país Y ahí estaba en un blog De Había mucha música De un chingo de países Y ahí estaba en un blog Y mejor que lo bajé de ahí Entonces sí Si anda rondando En algunos blogs Todavía Chingón Oigan pues la neta Ya Pues se nos anda Agotando el tiempo Pero Pues creo que Queremos agradecerles Cabrón que se hayan dado El tiempo Les de darse un ratón Aquí con nosotros Platicar sobre La actualidad de Strike Down Lo que están haciendo La neta Actualmente está Pasadísimo de lanza No nos Cansaremos De invitar A toda la banda Del Tópico Vulgar Y de Vulgar Tópica A que lo consulten Lo escuchen Lo consuman Y Antes de irnos Pues Iván Me gustaría que nos comentaras Un poco Hace rato hablabas De Tienes un proyecto Como personal Que parece que no es Meramente Metalero O jarkolero Y tal Cuéntanos De qué se trata Pues Es un proyecto Yo Es un proyecto Bueno Para hacerlo Más rápido Es un proyecto Más o menos De folk Este Como decía Hace rato Yo compongo Canciones Desde Muy chico He sido Una relación Con ese pedo Muy intermitente Un chingo de años Dejé de hacerlo De hecho Dejé de tocar Dejé de escuchar música Creo Por otras razones Pero en la pandemia Lo retomé Y fue así Como que O sea Una No sé Una sensación Muy No voy a decir Que placentera Porque tenía años Sin tocar Y volver a agarrar Un instrumento Es como que Muy difícil Pero muy No sé Me acuerdo Que había Un Un músico De folk Gringo Que se llamaba Woody Guthrie Y ese güey Decía Que Tenía una frase Muy famosa Que decía Que la guitarra Era Una máquina Para matar Fascistas Porque Él por medio De sus canciones Hacía rolas En contra del fascismo Y yo cuando Volví a agarrar La guitarra Me acordé De esa frase Pero dije Este vato No estaba En lo correcto Y yo mamó Un chingo A Woody Guthrie Pero a mí En ese momento Cuando volví a agarrar La guitarra La guitarra Me pareció No una máquina Sino A riesgo De sonar mamador Me pareció Más como Una herramienta Espiritual Por lo que sentí Como algo Muy liberador Y a raíz De la pandemia Empecé a componer Nuevas canciones Y en ese momento Estoy tocando De repente Ya tengo Dos o tres colegas Que tocan Más o más El mismo género Y toco De repente Con ellos Ahorita estoy Preproduciendo Las canciones Empezar Como un proyecto Como folk Pero en realidad A mí me gusta Mucho la música Pop O el Dream Pop O el Dream Pop Tipo Billie Eilish O David Kushner O cosas de ese tipo Y me gustaría Llevarlo un poco Más para ese lado Entonces Si a alguien Le gusta Más o menos Cómo suena Lo que estoy diciendo Pues se pueden meter Me pueden buscar En Instagram Como elherrero33 Y ahí tengo Un par de De canciones Grabadas En una live session Y el proyecto Se trata de eso Arrancó también El año pasado En septiembre Y pues básicamente Mucho de mi tiempo libre Si no es que todo Se lo dedico A ese pedo Igual que solo Entonces Te presentas como El herrero Con este proyecto Personal Sí Y ahorita estoy tocando Yo solo Pero mi idea Es obviamente Ir Ya con las canciones Grabadas Pues ir juntando Músicos Buenos músicos Que también Ayuden A complementar Las canciones A toda madre Fer ¿Tú andas En algún Otro proyecto Musical? No La verdad es que no Este Sí me la paso Componiendo Como cosas Así como para mí Este Pero Además a veces Subo ahí Cosas a A mi Instagram Pero nada De Como una agrupación O presentaciones Nada de eso Realmente es Meramente Salen cosas Me gustan Las grabo Las publico Y ya Meramente Es a madre Ahí está Entonces Tienen de dos sopas Para seguir a Iván Cabrón Se ponen El poncho Y los guaraches Y los siguen Con el herrero Se ponen La caguama La camiseta negra Los vans Camo Digo Los vans Acá Las bermudas Camo Ya mole Con el strike down No cabrón Pues A todísima madre Entonces Pues nada Iván Fer Como último Última petición Para ustedes Pues nada Recuérdenos Las redes sociales Para que la banda Ahí se conecte Y los pueda seguir O las maneras De comunicarse Según yo quedó El Instagram Es como Guión bajos Strike down Guión bajo Realmente Ya estaba medio Ocupado Ahí el Nombre Pero Con el logo Se van a identificar Ese es el El perfil Para las redes sociales Sí En YouTube También está Como strike down Yo creo que Sí Ahí se va a ver El logo Este que tenemos De la S Ahí lo van a identificar Sí hay Algunas cosas De otras cosas De gamers Y otras cosas Que tienen la palabra Strike down Pero Realmente Ahí van a ver El logo Y con eso Exactamente Y no se confunden Aquí con este cabrón Delitos Que ya nos andaba Allá mandando Con los trashers De las Trashers chilangos Por lo menos Por lo menos Fue una Por lo menos Fue una buena banda Sí Está chido Está muy buena Esa banda La neta A eso nos dedicamos Cabrón A recomendar Buena música Ahí está el finche El golazo Pues cabrón Qué chingón Qué chingón Qué chingón Que le cayeron Qué chingón Una plática La neta Nos la pasamos bien A toda madre Pues aquí recordando Qué bueno que tenemos Acá la pinche máquina Del tiempo El master mesa Que tiene todos los detalles De cuando estaba De cuando no era joven Pero pues Todavía se acuerda Desde aquellos entonces Pues qué chingón Muchas gracias Por caerle Pues ahí Por aquí Los vamos a estar viendo Pronto seguramente Por aquí Vamos a pasar también El pinche El episodio Toda la pandilla Hardcore De la vieja escuela Para que se acuerde De este cotorreo A los pinches Al Edgar Y a todos estos cabrones Del pinche En tu puta cara Los pinches Del barrio Ah los del barrio También Sí Hace rato estaba Platicando con el Pablo Se lo mando también Al cabrón Para que Para que estén truchas Con lo nuevo Que están haciendo Y pues bueno Muchas gracias Por acompañarnos Acuérdense De seguirlos En sus redes Cabrón Para que estén En pendiente Lo nuevo Que vayan a hacer Una vez más Cabrones Antes de que Ya diga Adiós Vayan y chequen Ese pinche video La neta Está bien cabrón La neta La rola está muy chingona A nosotros nos va muy chingo El pinche death metal Melódico Entonces La neta Está al chingadazo A mi me sonó como Zilosis Una cosa así La neta Ese pinche group Chingón Se me hizo bien verga Entonces Me gustó un putero Vayan y chequenlo Ok master Que bueno Eso es todo De nada También síganos a nosotros Ahí en Vulgartopic.com Topicovulgar.com En todas las Las redes sociales También en youtube Y suscríbanse Cabrón A este pinche podcast En cualquier De sus plataformas De streaming O clientes de podcast Y pues nada Agradecer de nueva cuenta A Iván Fer Un saludo al resto De la banda La neta Ojalá Se nos haga verlos Por fin En Guadalajara Es una Es una deuda que Pues ya no sé a Fer Quieren saldar Y ojalá Pues sea Más pronto que tarde Cabrones Pues muchas gracias Y pues vámonos Muchas gracias Por su tiempo Cabrones Y esperemos que pronto Pudéramos Hablar de otro Otra nueva rola O la chingada O del token Que tuvimos Allá en Guadalajara Ojalá Eso Un gusto hermanos Muchas gracias por el espacio Un gusto Un gusto Fer Iván Un chingo gracias Entonces pues ahí Nos escuchamos En el 124 A toda la gente Que nos sigue En Vámonos a la verga Vámonos Domicol 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 Gracias.